En el sector de Carapungo, las tapas de muchos sumideros han sido robadas, los desgraciados, los pisos han provocado la acumulación de basura, por lo que los moradores del sector temen que con las lluvias el sistema de alcantarilla colapse y provoque inundaciones, como dicen los vecinos ya ha ocurrido en otras ocasiones. Por favor, municipio, pendiente de esta nota. Adelante, por favor. En el sector de Carapungo, los moradores se encuentran preocupados porque la mayoría de alcantarillas del barrio están completamente taponadas con basura. Dicen que hace bastante tiempo no reciben mantenimiento. Ahora que estamos en temporada seca por el tema de basura, pues hay la proliferación de ratas. La contaminación es enorme porque, por ejemplo, no hay control de perros. Los perros hacen sus necesidades en la calle y eso va arrastrándose a las alcantarillas. Se tapona. Las tapas de los sumideros han sido robados, lo que provoca la acumulación de la basura y la tierra. Las alcantarillas se han robado y están tapadas, lamentablemente, de basura. Temen que cuando llegue la época invernal se produzcan inundaciones, como ya no ha ocurrido en años anteriores. Esta situación y la falta de mantenimiento adecuado nos ha provocado inclusive inundaciones y con las crecientes va basura y todo, creando los consabidos problemas. Solicitan a las autoridades competentes que les ayuden con la limpieza de los sumideros para evitar que colapse el sistema de alcantarillado. Mi solicitud es que al municipio que nos vengan a sacar la basura de las alcantarillas porque ya próximamente viene el invierno. En Quito informó Alison Corral. ¡Gracias!